¿Qué es lo que hemos venido viendo en América Latina? El presidencialismo en América Latina, conjugado con un sistema multipartidista, lleva a esa suerte de hacer funcionar al presidente en coalición con unos partidos políticos que son propios, pero a su vez que no son los propios para darle la gobernabilidad necesaria. ¿Y eso tiene alguna implicancia en cuanto a estabilidad política? Eso tiene implicancia en cuanto a la estabilidad política porque lamentablemente nuestros sistemas presidenciales, a diferencia de los parlamentarios, donde la coalición es mucho más propia del sistema parlamentario, no tiene todavía los incentivos necesarios para que esa coalición tenga estabilidad en el mediano y largo plazo. Muchas veces esas coaliciones son coyunturales. El gran desafío es cómo hacemos reformas institucionales si nos queremos quedar en sistemas presidenciales y seguimos trabajando con sistemas multipartidistas para que estén los incentivos, para que ese sistema de muchos partidos tenga los incentivos necesarios para darle apoyo al presidente y de esa manera articular las mayorías. Hay varios casos en América Latina donde el presidencialismo está trabajando más en clave de coalición. Usted ayer en su exposición mencionó que el panorama político-electoral en América Latina había cambiado en los últimos cinco años. Y hace cinco años teníamos presidentes que se reeligían, cinco años después tenemos expresidentes que no logran ser elegidos. ¿Cuál es el cambio que se ha dado en estos cinco años? En materia de reelección lo que estamos viendo es que la reelección inmediata, o sea consecutiva, sigue funcionando. El presidente Morales y el presidente Correo han sido reelectos de manera consecutiva. Lo que no está funcionando a diferencia de cinco años es la reelección alterna. Presidentes que ya no están en el poder y han querido regresar. Cinco años, García en Perú, Arias en Costa Rica y Ortega en Nicaragua intentaron volver y lo consiguieron. Este año, en los últimos años y medio en las elecciones, lo intentó hacer el presidente de la calle en Uruguay y fracasó. Lo intentó hacer el presidente Frey en Chile y fracasó. E intentó hacer el presidente Toledo en Perú y fracasó. Los cambios que estamos viendo es que hoy por hoy, sobre todo en Sudamérica, de las seis elecciones presidenciales que hemos tenido, incluido ahora siete con la primera vuelta en Perú, salvo la excepción de Perú, el oficialismo en Sudamérica es el que termina ganando las elecciones. Sea por reelección, como en el caso de Evo Morales en Bolivia y de Correa en Ecuador, sea que continúa el partido, como ha sido en el caso de Lula con Dilma Rousseff en Brasil, como ha sido el caso de Santos con el presidente Uribe en el caso de Colombia, o como ha sido el caso del presidente Mujica con Tabaré Vázquez en Uruguay. La buena situación macroeconómica, las buenas y eficaces políticas sociales que se vienen dando, el buen momento que está atravesando con marcado optimismo, América Latina en general, pero sobre todo Sudamérica, determina que es muy difícil ganarle al oficialismo. Y eso lo estamos viendo. La única excepción que hemos visto en todas estas elecciones ha sido Chile, después de 20 años de gobierno en la concertación. Y Perú, que es un caso muy atípico, donde pese a los buenos resultados macroeconómicos que Perú ha venido teniendo, el presidente Alan García no ha podido tener un nivel de apoyo ciudadano que lo haya podido trasladar en un sucesor como ocurrió en los demás casos. Así que la excepción es la alternancia, la regla es la continuidad. Bueno, usted ayer también mencionó que la izquierda latinoamericana se había alejado, digamos, de lo que es Chávez, el fenómeno de Evo Morales, de Correa, y que había adoptado el lulismo de alguna manera. Más allá de eso, ¿usted cree que se ve una tendencia en América Latina, más allá de derecha e izquierda, hacia el centro político? Absolutamente. De las 10 elecciones que ya se han llevado a cabo, 11 con la primera vuelta en Perú, si hay algo que marca claramente la tendencia, a diferencia del rally anterior, donde entre el 2005 y el 2006 la región pareció pivotar, girar hacia la izquierda, en este momento la tendencia clara en América Latina, salvo excepciones, pero como tendencia es hacia el centro político, hacia la moderación y hacia el pragmatismo.